Hola, aquí Eric Carver. Prestan mi atención. Este es un programa irreal, grosero, con algo de información y malas imitaciones. Aún así, son lo mejor que hay por tan bajo presupuesto. Esto es... ¡Tarán! El gallo de radioactiva. No saben hacer mucho, pero entretienen. ¡Ya dale play! ¡Grac and roll! ¡Grac and roll! ¡El gallo!